Esta llamada se está grabando. Muy bien chicos. Entonces, vamos aquí. Hoy ya vamos a desarrollar sobre lo que corresponde, reitero, al razonamiento verbal. Está al final de su módulo. Es el último curso en este caso. Lo que tienen que ver acá, sí les recomiendo un poquito de que presten atención. Porque cuando desarrollan los módulos, en esa parte se genera cierta duda. Y por ese lado, para poder ir aclarando este tema de raíces griegas y latinas. Bueno, el día de hoy, como propósito, debe ser que nosotros, ustedes, deben o debemos aprender las principales raíces griegas y latinas. Que esto nos va a servir, obviamente, en nuestra vida cotidiana. Como parte de incrementar nuestro vocabulario. En este caso, con un fin de solamente relacionar, vincular, ¿no? Algunas raíces. Y con esa noción se nos va a hacer bastante fácil. Muy bien. Entonces, vamos con este tema. Un momentito chicos, a ver, vamos acá. Bien. Ustedes saben, antes de empezar con la diapositiva, saben muy bien que nosotros, los que hablamos el español, el español para formarse como lengua, ya saben que nos trajeron los españoles, ¿no? Esta lengua, esta lengua la cual nosotros lo usamos. Esta lengua, que al inicio era el castellano, más o menos siglo XII, siglo XIII después de Cristo, se consolidó como una lengua en toda España. Pero para formarse como lengua castellana, se fusionó de dos lenguas. Es decir, España, en los siglos VII, VIII, IX, XI, XI, XII, fue conquistado, por un lado, por los griegos, inicialmente por los griegos, ¿sí? Por los griegos, ¿no? Y, posteriormente, fue conquistado por los romanos. Claro, que también conquistaron otros, ¿no? Por ejemplo, los musulmanes, los árabes, también conquistaron por varios siglos. Pero, para la formación del, en este caso, del castellano, sustancialmente fue el griego más el latín. El latín, que es, pues, de, en este caso, de origen romano, ¿no? El latín de tipo vulgar. Ojo, cuando decimos vulgar, no se refiere al, al, digamoslo al... Cuando hablamos nosotros, nosotros hablamos de la, de la vulgaridad, decimos, pues, de cosas impropias, ¿no? Sino el latín vulgar se refería, básicamente, al lenguaje que usaban el pueblo, el pueblo, el latín que usaban el pueblo romano en aquel entonces, ¿no? Entonces, el español, el castellano, se formó a la fusión, a la unión de estas dos lenguas, el griego y el latín. Es por eso es que ustedes, y todos nosotros quienes hablamos el español, tengamos al menos una noción, una referencia de las raíces griegas y de las raíces romanas, que nos van a permitir, de alguna manera, este, comprender, usar con propiedad el lenguaje, en este caso, el castellano y el español. Bueno, chicos, muy bien. Entonces, la palabra etimología proviene, ¿no? Proviene de dos voces griegas. Etimos, recorda etimos, significa verdadero, y logos significa tratado, ¿no? Tratado, es decir, tratado de lo verdadero. La etimología, entonces, es un, digamoslo así, como ciencia que estudia, o tratado que estudia lo verdadero, ¿no? Bien, acá vamos a ver un, a manera de imágenes, algunos términos que debemos, vamos a ir recreándolo, ¿ya? Vamos a ir recreándolo. Por ejemplo, el término andro, andro, significa varón, ¿ya? Significa varón, andro, no te olvides, vaya metiendo en tu cabecita. Esto es importante tú como estudiante que ya de secundaria tengas noción, ¿no? El término jino, o jino, va a significar mujer, ¿no? Grama, que es ABC, que son las letras, es su raíz, se llama grama, ¿no? En este caso, tengamos en cuenta eso. ¿Qué más? Sino, es un perrito, ¿no? Ikkyo, es un pececito. Crono, el crono está relacionado con el tiempo, ¿no? Con el tiempo. Gastro, tiene que ver con el estómago. Oseo, tiene que ver con el hueso. Odonto, con los dientes. Astro, en este caso con la estrella. Dáctil, con el dedo, ¿no? Hipno, con el sueño, cuando soñamos o cuando dormimos. Podo, se refiere o se vincula al pie. Macro, que es grande. Micro, que es pequeño. Quiro, que se refiere a la mano. Piro, que significa el fuego. Mello, que significa en este caso la música. Cardio, que es corazón. Biblio, que es libro. Y polis, que es ciudad. O sea, ya más o menos ahí vamos vinculándonos en función a lo que queremos indicar. Un ejemplito. Por ejemplo, dice... Ustedes han escuchado seguramente por ahí el trino... Por ejemplo, odontología, ¿no? Alguien dice, voy al odontólogo. Si dice odontólogo, obviamente está yendo a tratarse problemas de dentadura, ¿no? Entonces, fíjate acá. Odonto significa diente. ¿Sí? Odonto significa diente. Entonces, por ahí más o menos lo vamos vinculando. ¿Sí, chicos? Igual acá. Vamos a ver acá las principales raíces, ¿ya? Vamos a ir viendo con ejemplitos. Y se nos va a ser bastante sencillo. En este caso, si presten atención, algo se nos queda. Algo se nos queda. Y ya nos... Nunca nos vamos a olvidar. Por ejemplo, fíjense la palabra alergia. Algia, en raíz griega, es una raíz griega, toda palabra que termina en alergia significa dolor. ¿Ya? Recuerda que alergia significa dolor. Y en este caso, como ejemplo, decimos neuralgia. Neuro es nervio. Algia es, ya sabes, dolor. Dolor a los nervios. ¿Sí? Entonces, todo término que termina en alergia, toda palabra que termina en alergia va a vincularse a dolor. No te olvides. Otro caso, por ejemplo, tenemos la palabra antropo. Antropo, que es la raíz. En este caso, va ahí siempre al inicio. Su significado es hombre, ¿no? Porque alguien dice, yo voy a estudiar antropología. Entonces, la antropología es una ciencia que estudia el hombre, ¿no? Acá como ejemplo tenemos el término antropófago, ¿no? Antropo, ya sabes, que es hombre. Fago. Fago, recuerda que fago en etimología significa comer. ¿Ustedes eran, profe, cómo? El antropófago es la persona. Hay personas por necesidad, por lo común, por necesidad, o alguna aberración. Les gusta comer carne humana, ¿no? Como un ejemplito, ¿ya? Bien. Biblio significa, ya sabes, hemos dicho momentos atrás, biblio significa libro, ¿no? Biblio significa libro. De ahí viene el término biblioteca, ¿no? Biblioteca. Biblio, libro, teca, lugar donde se borran libros. Se almacenan los libros, ¿no? Bio, por ejemplo, la palabra bio significa en etimología vida. ¿Sí? Por ahí cuando alguien dice biología, ¿no? Bio, vida, logología, estudio, estudio y la vida. Alguien te puede preguntar, ¿sabes qué es la biología? Bueno, biología, ya sabes. Bio, vida, logía, estudio. O tratado, ¿no? Entonces, la biología es la ciencia que estudia la vida. Así de sencillo, ¿no? Entonces, siempre la palabra bio va a significar vida, ¿no? Calo, por ejemplo, significa hermoso, ¿no? Calo significa hermoso. Porque ahí viene el término caligrafía. Calo, cali, hermoso, grafía, recorragrafía, significa escritura, hermosa escritura. Alguien dice, ah, qué bonita letra tienes, qué bonito escribes. Tu caligrafía es bonita, ¿no? Luego tenemos el término cardio. No te olvides que cardio significa corazón, ¿no? Alguien dice, yo voy al cardiólogo. El cardiólogo no va a ser el control del estómago. Si no vas a ir el control del corazón, sufres males del corazón, vas al cardiólogo. Entonces, cardio significa corazón. Por ejemplo, taquicardia. Taqui, en etimología, significa rápido. Cardio, corazón. Algunas personas tienen taquicardia, quiere decir que su corazón late rápido, ¿no? Rápido, es taquicardia. Al otro lado, en la otra columna, tenemos latría. Por ejemplo, latría significa, en etimología, adoración, ¿no? Heliolatría. Helio, en etimología, vaya metiendo la cabecita, significa sol. Latría, adoración. Adoración al sol. O sea, hay personas que adoran al sol. Ejemplo, los incas eran heliólatras. Lito, en etimología, significa piedra. No te olvides. Lito es piedra. ¿Sí? El término paleolítico, seguro has escuchado el paleolítico, ¿no? Paleo, es la era, la época. Y lítico, piedra. Edad de la piedra. Paleolítico. ¿Sí? No te olvides. Entonces, logía, es de lo que siempre usamos. Logía, logos, logía. En este caso, logología, significa estudio. Por ejemplo, cardiología. Cardio, corazón. Ya sabes, cardio es corazón. Logía, estudio. Estudio, corazón, ¿no? Metría viene de medida. ¿Sí? Metría viene de medida. Por ejemplo, cronómetro. Crono es tiempo. Metrometría, medida. Cronómetro es para medir el tiempo, ¿no? Morfo, es, significa forma, morfo. Y ahí viene la palabra morfología, que se estudia bastante en gramática. Morfo, forma, logía, estudio. Estudio de la forma de la palabra. O sea, cómo la palabra se va estructurada en su forma interna, ¿no? Necro significa muerto. No te olvides. Necro, no es negro, es necro. Necro significa muerto. La palabra necrópolis, necro, muerto. Hemos dicho acá, recorra polis. Recorra acá, acá está polis. Polis, ciudad. Ciudad. Y entonces necrópolis es la ciudad de los muertos. Por ejemplo, se decía que en la cultura Paracas se encontraron necrópolis. Ciudad enterrada, ¿no? Bien. Tenemos acá cosmo. Por ejemplo, cosmos en etimología significa mundo. ¿Sí? Y ahí viene el término cosmovisión. La palabra céfalo. En este caso, céfalo significa, no te olvides, céfalo significa cabeza. ¿Ya? Céfalo. Por ejemplo, dicen, yo tengo... Cuando la cabeza crece, ¿no? O tenemos inflamación en la cabeza. Cefalitis, por ejemplo. Acá, como ejemplo, tenemos acéfalo. Céfalo, ya sabes que es cabeza. Y a siempre va a significar sin. Es decir, la palabra céfalo quiere decir sin cabeza. Pero tú, como inteligente, tienes que... No hay, pues, una persona sin cabeza, ¿no? Entonces, la palabra céfala se vincula connotativamente a algo, por ejemplo, decir, el Perú es un país acéfala. Es decir, no hay presidente. Como un ejemplo, ¿no? O decimos, la municipalidad de, a ver, de Huancayo es acéfala. O sea, el alcalde no está, está sin cabeza, ¿no? Bien. Cracia, en etimología, significa gobierno. Recuerda eso. Cracia es gobierno. Ese término es importante que conozcas tú, como estudiante, ¿no? De ahí viene el término burocracia. Buro, cracia. Esa es, cracia es gobierno, ¿no? No van a pensar que es gobierno de los burros, ¿no? Buro es, en etimología, significa servidor público. Cracia es gobierno. Gobierno de los servidores públicos, ¿no? Acá, por ejemplo, en cracia, tenemos burocracia, democracia, plutocracia, teocracia, ginecocracia, infinidad de cracias. Y recuerda que cracia siempre va a ser gobierno. Cromo, en etimología, significa color, ¿ya? Significa color. Por ejemplo, policromo. Recuerda, en este término, el poli, poli significa varios, ¿no? Polis, varios. Cromo, cromía, es colores. Por ejemplo, se dice que la cultura nazca es su cerámica fe policroma. Su cerámica, ¿no? Entonces, ¿por qué decimos su cerámica fe policroma? Porque usaron varios colores, ¿sí? Entonces, cromo, en etimología, es color. Crono es tiempo, ¿sí? Ejemplo, cronograma, ¿no? Crono, tiempo, grama, es el orden, ¿no? Demo, ya sabes, demo significa pueblo. Por eso decimos democracia, por ejemplo, ¿no? Democracia, demo es pueblo, democracia es gobierno. Gobierno del pueblo, es decir, el pueblo elige a su gobernante. Es lo que pasa con nuestro país, ¿no? Nosotros, las personas, los peruanos mayores de 18 años, vamos a elegir a nuestros representantes, ¿no? Como ejemplo, tenemos acá epidemia, ¿no? Epi, es enfermedad, dema, dema, demia, es pueblo, ¿no? Es enfermedad del pueblo, ¿no? Dermis, en etimología, significa piel. No te olvides, dermis. De ahí, cuando decimos hipodérmico, tengo hipodermia, decimos, ¿no? Hipodérmico, dérmico, ya sabes que es piel. Hipo, es demasiado hipodérmico cuando sentimos demasiado frío. Hedro, en etimología, significa cara. Exaedro, exa es varios, hedro, cara, varias caras, ¿no? Etimo, en etimología, significa verdadero. Ya hemos visto al inicio nomás esto. Etimo, verdadero. Ejemplo, la palabra etimología, ¿no? Recuerda que la palabra fago, en etimología, significa comer. Comer. Por ejemplo, fitófago. Fito es planta, no te olvides. Fito, planta, fago, comer. El fitófago es la persona que come plantas. O el animal que come plantas, ¿no? Filo, en etimología, es amigo. Sí, es amigo. Ejemplo, filántropo. Filo, filo, acá vemos. Filo, amigo, ántropo, es hombre, recuerda. Ántropo, es hombre. Entonces, filántropo es la persona que podemos definir como el amigo del hombre, ¿no? Fito, acá está. Fito es planta. Sí, fito es planta. Fitología, fitoplacton, por ejemplo, recuerda seguro, ¿no? Entonces, fitología, fitoplantalogía, estudio, estudio de la planta. Seguimos. Nervio, digo neuro. Neuro significa nervio. Sí, neuro significa nervio. Ejemplo, neuralgia. Cuando decimos neuro, nervio, alergia, dolor. Dolor de los nervios, ¿no? El término nomos, nomos, ley, orden, ¿no? Ley, orden. Ejemplo, autonomía. Auto es uno. Nomos, orden. Orden, autonomía es uno tiene el control, tiene el orden. Ahí dice, yo soy autónomo. Porque el orden, la ley, lo cumple consigo mismo, ¿no? Odonto, hemos visto al inicio. Odonto significa diente. No te olvides. Odonto es diente. De ahí viene odontología. Yo me estudio odontología. Odonto, diente, logía, estudio. Estudio de los dientes. Obstalmo. Obstalmo en etimología significa ojo. Sí, ojo. Cuando me duele el ojo, estoy mal de la vista, me voy a un oftalmólogo, ¿no? Entonces, obstalmo es ojo, logía, estudio. Estudio de los ojos. Oligo significa pequeño. Y ahí viene el término oligarquía. Oligo, pequeño, arquía, gobierno, oligarquía, gobierno pequeño, ¿no? Onoma significa nombre. Recuerda, onoma significa nombre. Ahí viene el término onomástico. Y si yo estoy de onomástico, onoma, no, en este caso, onoma es nombre, ¿no? Y el término onomástico significaría el cumpleaños, ¿no? Orto, recuerda, orto en etimología significa recto. Recto. Ejemplo. Ortografía. Orto recto, grafía, escritura. Recuerda que la ortografía es la correcta o la recta escritura, ¿no? Allen dice, te falta ortografía. No estás escribiendo correctamente, ¿no? El término oto significa oído. No te olvides. Oto es oído. Ejemplo, otitis. Todo que termina en itis es inflamación. Otitis es inflamación a los oídos, por ejemplo, ¿no? Tú vas un día al médico y le dices, señora, usted tiene otitis. ¿Qué cosa es otitis? Ahí, en esos casos, te va a servir por tu etimología griega, ¿no? Porque no vas a entender. Si no sabes ahí, ¿qué cosa va a haber? Doctor, explíqueme, ¿qué es otitis? Inflamación a los oídos. Reitero, todo lo que termina en itis es inflamación. Y oto es oído, ¿no? Paleo, por ejemplo, significa antiguo. Sí, antiguo. Por ejemplo, paleografía. Paleo es antigografía, escritura. Entonces, la paleografía, fíjate, con saber etimología, si tú encuentras ahí, por ejemplo, te le dicen, a ver, joven, ¿qué es la paleografía? Entonces, tú rápido lo puedes definir. Paleo es antiguo, grafía, escritura, es la antigua escritura. Patía es una enfermedad, ¿sí? Patía es una enfermedad. Por ejemplo, psicópata. Psico, recuerda que psico, así como está. Y ahí viene psicología también. Psico es conducta, comportamiento. O los griegos decían alma, ¿no? Patapatía, enfermedad del comportamiento o enfermedad de alma, ¿no? Psicópata. Piro en etimología significa fuego. Fuego, ¿ya? Piro es fuego. Y ahí viene el término pirotecnia, ¿no? En los juegos artificiales, por ejemplo, los pirotécnicos son los que hacen los juegos artificiales. Entonces, piro, fuego, técnica, técnica, técnica del fuego. Podo, fíjate, podo significa pie. Podo significa pie. Y cuando decimos ápodo, ojo, ápodo, no es apodo, sino es ápodo porque lleva tilde. Ápodo, recuerda que hay en etimología, ya te dije hace momentos atrás, significa sin. Y podo significa pie. Es decir, ápodo es una persona que no tiene pie. Ah, decimos, ah, ese señor es ápodo. Obviamente, los otros que te escuchan así, ¿qué cosa será ápodo, no? Entonces, ahí, fíjate cómo vas elevando tu nivel de lenguaje en una forma más técnica. Y cuando alguien te habla en términos técnicos, tú fácilmente vas a reconocer. Quizás un poquito ahorita, cuando voy a explicarnos, se te hace un poquito complejo. No lo sé, quizás digo, ¿no? Me quiero poner en su lugar de ustedes. Pero cuando ya tienes, este, digamos, práctica en esto, los términos técnicos, así rebuscados, que utilizan personas, sobre todo los jueces, los abogados, los médicos, que utilizan bastante estos términos, vas a entender fácilmente, ¿no? Bueno, seguimos acá, la última parte. Dice, fobia. Por ejemplo, la fobia, en etimología, significa miedo. Ya, fobia significa miedo. Ejemplo, hidrofobia. Hidro, ya hemos visto, bueno, todavía vamos a ver ahorita. Hidro significa agua, no te olvides. Hidro es agua. Fobia, miedo. Miedo al agua. Hay personas que no quieren bañarse. Es hidrofobia, ¿no? Fono, fono significa sonido. Recuerda, fono significa sonido. Ejemplo, teléfono. Tele es lejos, fono, sonido. Sonido de lejos. Es su definición etimológica, ¿no? Foto significa luz. Y ahí viene el término fotografía. Foto, luz, grafía, descripción, descripción de la luz, ¿no? Gamo significa unión. Gamo, gamia, ¿no? Unión. Y ahí viene el término endogamia. Endo. La palabra gamia. Endogamia es una persona que tiene vínculos con otras personas, ¿no? Gastro, por ejemplo, en etimología significa estómago, ¿sí? Gastro es estómago. Y ahí viene el término gastronomía, ¿no? La gastronomía peruana es la mejor del mundo, decimos gastro, estómago y nomía, en este caso, como arte, ¿no? Arte de cocinar, en este caso, que va al estómago, ¿no? Geo, en etimología, significa tierra. No te olvides, geo es tierra. Ejemplo, geografía. Recuerda ese tema, no ese curso, geografía. Geo, tierra, grafía, descripción. Entonces, alguien te pregunta, ¿qué es la geografía? Fácil, ciencia que estudia la descripción de la tierra. Gono, significa ángulo. Y ahí tenemos polígono, poli, recuerda que es varios, polis, varios, gono, ángulo, varios ángulos, ¿no? Polígono. Grafo, significa escritura, grafografía, escritura. Y ahí viene el término grafología, ¿no? Grafología, grafo, escritura, logía, estudio. Estudio de la escritura. Sí, algunas personas, sobre todo los, digamos, entendidos en psicología, saben el tema de grafología. Te hacen escribir en un papel, papel blanco, un papel bon. Te escriben, te dicen una oración, escriben y te dicen cómo eres, cómo es tu comportamiento, ¿no? Si tienes autoestima, bajo autoestima, tienes alguna, algún problema psicológico, ahí te describen. Es la grafología, ¿no? Te estudian psicológicamente a través de tu escritura. Grama significa letra. No te olvides, grama significa letra. De ahí viene el término gramática. Letra. ¿No? Recuerda que todas las lenguas tienen su gramática. El español tiene su gramática, el quechua tiene gramática, el inglés tiene gramática. Todas las lenguas tienen su gramática. En este caso, es la ciencia que estudia la letra, ¿no? Ema significa sangre. ¿Sí? Ema significa sangre. Ejemplo, anemia. Este, ema, emia, sangre. Y ya te he dicho hace momentos atrás que A significa sin. ¿No? Anemia es persona que no tiene sangre. Se está perdiendo sangre. Su coloración no es rojo. Es la persona anémica, ¿no? Helio en etimología significa sol. Por ejemplo, sol. ¿Sí? Helio significa sol. Ejemplo. Helioterapia. Helio-sol, terapia, recoracuración. Alguien se cura con los rayos solares. Tenemos el término hidro. Hidro en etimología significa agua. ¿No? Hidráulica, ¿no? Hidro, agua. El término lica está vinculado con la generación de la energía con el agua. Por acá hemos visto el término polis. Recuerda que polis significa ciudad, ¿no? Polis significa ciudad. De ahí viene el término metrópolis. Metrópolis. Metro, ciudad, en este caso grande, polis, ciudad, ¿no? Ciudad grande, metrópolis. Pseudo. Fíjate, el término pseudo. Pseudo significa falso. De ahí viene el pseudónimo. Pseudo, falso, onima o onimo. Nombre, falso nombre. Pseudónimo, ¿no? Psico, recorra psico, significa alma. Bueno, ahora los modernos, los modernos ya no dicen alma, lo dicen comportamiento, conducta, ¿no? Entonces, la psicología, por ejemplo, psico, alma, logía, estudio, estudio del alma. Claro, reitero, ahora los modernos dicen la psicología estudia el comportamiento del hombre, ¿no? El término tero significa ala, ¿no? Ala. Ahí viene diptero. Dip es dos alas, ¿no? Diptero. Rino. Recuerda que rino en etimología significa nariz, ¿no? Nariz, rino. Alguien dice, a ver, alguien dice, voy a hacer, me he hecho mi rinoplastía. Rino, ya sabes, rino es nariz, plastía es cirugía. O sea, se ha hecho una cirugía a la nariz, ¿no? Sema en etimología significa signo. De ahí viene el término semáforo, ¿no? Sema, signo, foro, señal, ¿no? Taki, ya sabes, taki significa rapidez. De ahí viene el término taquigrafía. Taqui rápido, grafía, hemos dicho ya, escritura. O sea, el taquigrafía de la persona se escribe rápido. Escribe con los diez dedos frente a su computadora, ¿no? Ya no necesitas mirar las teclas de las letras, sino ya mira a otro lado y ya lo escribe. Fácil, ¿no? Es taquigrafía. Vemos acá teo. Teo significa, ojo, teo significa Dios, no te olvides. Teo es Dios. Quizás ustedes al tener la secundaria van a estudiar teología. Teo, Dios, logía, estudio, estudio de Dios. ¿Quiénes son los teólogos? Los curas, ¿no? Las monjitas, por ahí. Terapia, recuerda, significa curación, ¿no? Terapia significa curación. Ejemplo, hidroterapia. Hemos dicho hidro es agua, terapia es curación. Curación con el agua. Termo significa calor, ¿no? Termo significa calor. De ahí viene el término termómetro. Termo, termo, calor, metro, medida. Medida de la, en este caso, de calor, ¿no? Esto en el COVID, seguramente a ustedes les ha pasado, pues, en casa todos teníamos nuestro termómetro. Estábamos con COVID, pues, te ponías ahí el termómetro y podías medir, ¿no? Cuánto de temperatura estabas con fiebre, sin fiebre. Entonces, este, con el COVID, pues, la mayoría llegaba a 39, 40 grados. Ya estaban delirando, ¿no? Entonces, ahí nos, eh, nos permite medir la temperatura, ¿no? Tropo significa vuelta. Tropo significa vuelta. Ejemplo, foto. Recuerda que foto es luz, ¿no? Recuerda. Y tropismo, vuelta. Vuelta de la luz. Fototropismo. Y tenemos con esta partecita, zoo significa animal. Zoo significa animal. Ahí tenemos zoología. Zoo, animal, logía, estudio. Estudio del, de los animales, ¿no? Hay, a grandes rasgos, ahí hemos tenido, ¿ya? Ahí nos vamos a insertar la etimología latina. En este caso, la etimología latina es el estudio de las raíces, ¿no? Ojo, latina, cuando hablamos, hablamos de la lengua romana, de Roma. Entonces, hemos indicado que las raíces, el castellano, la lengua que hablamos nosotros, se formó a la fusión de dos lenguas, el griego y el latín. Y en este caso, el latín, cuando hacemos el estudio, dice que es el estudio de las raíces y uso de las palabras que derivan del latín. El latín, ojo chicos, en la actualidad es una lengua muerta. Es decir, no existe, o sea, ningún país del mundo habla en el latín. Es decir, está en desuso, ¿no? Salvo, salvo en el rito católico ortodoxo y en la taxonomía científica. Cuando dice rito católico ortodoxo, usted sabe muy bien que el Vaticano que está en Italia se considera como un país independiente porque el ejército italiano puede entrar al Vaticano. Y la lengua del Vaticano es el latín. Es el único, ojo, el Vaticano se considera como el país, es más, el país más pequeño porque tiene reducido. Su lengua oficial del Vaticano es el latín, ¿no? Pero en otros países ya no se habla el latín. Ni en el mismo Vaticano hablan el latín, hablan el italiano. Seguramente el papa, en este caso, quizás hace su romería en latín, ¿no? Pero así que hablen el latín tal cual como se hablaba antes, ya no, ¿no? Y también indicamos en este caso que se utiliza en la taxonomía científica, así en los términos científicos, como decía hace momentos, los médicos, los abogados, por ahí son los que usan más esos términos científicos, ¿no? Tanto el griego y el latín. Acá vemos un pocotito de los raíces latinas, ya. Litera, por ejemplo, litera quiere decir letra, ¿no? Letra. Forte es fuerte, ¿no? Avi es ave. Oculus es ojo. Braqui es mano, brazo, ¿no? Dígito es dedo, audis oído, cani es perro, apis abeja, urbe es ciudad, pisi es pescado y en esta parte tenemos a somno, cuando es sueño, no somno, somnolencia. Es como referencia, ¿eh, chicos? A ver. Acá vamos a ver algunos latinismos, ¿ya? Algunos latinismos, locuciones latinas. Reitero, estos latinismos o locuciones latinas, ustedes lo van a ver, lo van a ver cuando van a ir a educación superior. Reitero, en cualquier rama, quizás vas a estudiar psicología, tienes que saber estas alocuciones latinas. Quizás vas a estudiar, muy simple, medicina, derecho, quizás pedagogía, etcétera, etcétera. Tienes que conocer como referencia estas alocuciones latinas, ¿sí? ¿Qué dice acá? Como teoría, dice, en nuestros días se siguen utilizando estas expresiones en su forma original latina. Se mezcla con el español a veces sin conocer su verdadero raíz. Por ejemplo, este término, el término ad hoc, ¿no? Este de acá es ad hoc. Este término ad hoc se utiliza bastante en el derecho. Los abogados utilizan este término ad hoc, ¿no? Y ad hoc significa a propósito o para esto, ¿ya? Entonces, ustedes cuando van a escuchar la noticia van a escuchar ese término ad hoc, sobre todo cuando hablan de los jueces, juez ad hoc, ¿no? Y, por ejemplo, dice, a ver, cuando ha habido un acto de corrupción, ahora se está hablando de este señor expresidente del Perú, el Moquehuano, Martín Vizcarra, se dice que se va a formar un comité de jueces ad hoc. Cuando dice jueces ad hoc, entonces tú tienes que decir que van a formar jueces que van a seguir el caso de Vizcarra a propósito, exclusivo para eso, ¿sí? Entonces, ahí ya más o menos ya te vas dando cuenta. El término alias, recuerda que alias significa apodo, ¿no? Sobrenombre, ¿sí? Alma mater, alma mater, seguro has escuchado tú. Entonces, ¿cuál es tu alma mater? ¿En qué colegio o en qué universidad has estudiado? Entonces, mi alma mater está el colegio, está la universidad, ¿no? El término alter ego, alter ego es el otro yo. Esto lo vas a usar bastante en psicología, el alter ego, el otro yo. El am, am, pm, es antemeridiano o antes del mediodía, ¿no? Ese término, a posteriori, a posteriori es después y a priori es antes, ¿no? Antes. Viz, ustedes cuando han leído canciones encuentran ese vis, ¿no? Vis quiere decir dos veces. Otro término, una locución latina, por ejemplo, ese del carpe diem, carpe diem, quiere decir goza en este día, goza en este día. Otro, por ejemplo, cogito ergozum, pienso luego existo, ¿no? Alguien te puede decir tu profe ahí de chistoso, te dice cogito ergozum, pienso luego existo, ¿no? Contra natura, ese es un término también bastante usual, contra natura, está contra lo natural, ¿no? Corpus, los curas hablan bastante del término corpus, obra, colección, cuerpo, cuerpo de doctrina, ¿no? Ustedes cuando van a ir a buscar trabajo, le van a decir, a ver, muy bien, ¿quieres trabajar? Sí, quiero trabajar. Presenta tu currículum vitae. Tu currículum vitae. ¿Y qué es tu currículum vitae? Es tu hoja de vida, tu carrera de vida. Entonces, tú ya debes saber qué es currículum vitae, ¿no? Currículum, entonces, si tú no sabes esto de ese currículum vitae, ¿qué será? ¿Qué es currículum vitae? El currículum vitae, pues, ahí tú ya tienes que tener una idea de qué es tu hoja de vida, tu carrera de vida. Ahí está desde tu nacimiento hasta el tiempo actual, qué cosas has hecho en tu vida académica, o tienes experiencia en tu trabajo, etcétera, etcétera, ¿no? Todo lo que tú vas a mencionar, tus trabajos, dónde has estudiado, etcétera, etcétera. Ahora, el término de facto, el de facto es de hecho, el término de facto lo utilizan bastante los abogados, los jueces, de facto, de hecho. Entonces, esto como referencia, chicos, porque ustedes de alguna manera ya son, se van insertando en la sociedad y la idea es que ustedes sigan estudiando, avanzando en su vida académica y, pues, se les va a hacer bastante fácil, ¿no? Bien. A ver, esto me parece viene de su módulo. Déjenme ver un ratito. Sí, esto está en su módulo, ¿ya, chicos? Está en su módulo. A ver, los que están con su módulo, revisen esto, ¿ya? Revisen su módulo de razones interval, esto está. Dice acá, para practicar, observa con atención las siguientes raíces latinas y su significado, ¿ya? Luego, observa las familias léxicas. De acuerdo al sentido de cada oración, escribe la palabra que corresponde. Acá tenemos la raíz griega, digo, raíz latina, que es gens, es de acá, gens, recorra, gens. Y gens en raíz latina significa origen. Y este término gens está inserto en estas palabras, generaciones, progenitores, regenerar, genera y degenerar. O sea, estas cinco palabritas, claro que son cinco, se han formado con el término gens, con la raíz gens. Generaciones, progenitores, regenerar, genera y degenerar. Y acá nos han puesto tres oraciones. ¿Para qué? Para completar con cualquiera de estas cinco palabras. La palabra más apropiada para completarlo. ¿Sí? Para completarlo. ¿Cuál de esos cinco ingresa en esta partecita? A ver, voy a encerrar para que tengan en cuenta. Todo lo que está encerrado. Generaciones, progenitores, regenerar, genera y degenerar. Por ejemplo, a ver, ayúdenme chicos, ¿ya? A ver, quiero su participación para poner su notita. A ver, ahorita está en clase Ana Lucía, Ani, a Tania, creo que me decía, Tania. Juan Carlos, Juan Carlos Peña, Juan Carlos Zapata, Milagros y Wilson. A ver, no tengan miedo de hablar. No tengan temor, están ustedes ya tercer año. Bueno, pues, vamos por ahí. Si no pueden hablar, ya les dedico el chat, ¿ya? Pero no me abandonen. Dice, esa es la máquina, ¿qué? Corriente eléctrica. Acá podré poner generaciones, progenitores, regenerar, genera o degenerar. ¿Qué término entraría acá, chicos? ¿Cuál de esas cinco palabritas entraría acá? A ver, ¿quién me ayuda? Si no voy a ser el monólogo. Voy a hablar solito y el profe no nos hace participar. Está fácil acá, chicos, ¿ah? Esa es la máquina que... Genera. Juan Carlos, ¿no? Juan Carlos Peña, claro. Muy bien. Juan Carlos Zapata. Ah, Juan Carlos Zapata, disculpa, hijo, te estaba cambiando. Gracias, hijo. Entonces, esa máquina, esa es la máquina que genera. No, genera. Lo ponemos acá, genera. Corriente eléctrica, ¿no? Muy bien. Dale, un ratito, hijo. Vamos a tomar nota. Zapata, ¿te otro apellido, hijo? Zapata Poicón. Gracias. Muy bien. Entonces, la palabra genera ya está descartado, ¿no? Porque ya la hemos usado. No se deben repetir los términos. Bien. Vamos con el otro. A ver, chicos, chicas, participen. Hagan su puntito ahí para que vean su notita. Ustedes están terminando el bimestre en el mes de marzo. En marzo terminan, bueno, terminan el segundo bimestre, ¿no? Entonces, en marzo ya con los asesores les va a dar su notita y van a ver su notita de que obviamente van a tener. Los que han participado ya tienen un AD. Si tienen varias participaciones, tienen su AD ahí, ¿no? ¿Qué dice acá? La B. Debemos respetar a nuestros generaciones, progenitores, regenerar o degenerar. A ver, ¿qué término entraría acá, chicos? Está fácil ahí, ¿eh? Está facilito. ¿Qué me ayuda? A ver, a Ana, a Tania. Generaciones. Ajá, generaciones. ¿Debemos respetar a nuestras, a nuestros generaciones? ¿Qué dicen los demás? A ver. Milagros. No, progenitores, progenitores. Claro, muy bien, progenitores. Acá es progenitores. ¿Quiénes son nuestros progenitores, Juan Carlos? ¿Quiénes son nuestros progenitores? Nuestros padres. Claro, muy bien, progenitores. Son nuestros padres, pues, los que nos dieron la vida, ¿no? Entonces, ahí, no se olviden, ¿ya? Progenitores. Entonces, ahí en tu módulo lo vas completando así. Si estás con tu módulo, si lo has impreso así, si no, en un cuadernito vaya apuntando, ya lo copias nomás, ya, ¿no? Bien. Entonces, progenitores también descartados, ya. Nos quedan tres términos. Entre el abuelo y el nieto hay dos generaciones, regenerar o degenerar. Facilito. No digan, profe, está difícil. Generaciones. Claro. Generaciones, ¿no? Generaciones. Muy bien. No tengan miedo de hablar, chicos. Hablen, ¿no? Están, estamos entre amigos y no tengan vergüenza. ¿Qué dirá si hablo? Ay, qué roche. Si digo mal, se van a burlar de mí. No, no, no. Estamos para aprender. Ustedes, como estudiantes, están en la condición de también equivocarse. Es la, la, digamos, la condición de un estudiante equivocarse. Sí, pero uno, este, participa y se equivoca, pues, obviamente, ¿no? Se equivoca. Y ahí aprendemos. El que se equivoca, aprende. El que no participa, no se equivoca, no aprende nunca. Muy bien. Vamos acá. Acá dice, a ver. Acá dice magistrum. Fíjate, magistrum. Magistrum. Es el término latino, magistrum. ¿Qué quiere decir maestro? Maestro. ¿Ya? Magistrum viene maestro. Y del término magistrum vienen estos términos. Magister, magistrado, magistral, magisterio, magistratura, magisterial. Igualito como el anterior, vamos a formar con esos términos. Las palabras que le van a dar sentido a estas oraciones. Por ejemplo, dice. Son justas las aspiraciones del magister, magistrado, magistral, magisterio, magistratura o magisterial peruano. ¿Cuál será el término apropiado ahí? ¿Cuál será el término apropiado ahí? A ver, participamos, chicos. Está fácil, ¿eh? No, ya en profe está tranca, está difícil, está fácil. ¿Cuál creen que, chicos, ahí entraría? Magister, magistrado, magistral, magisterio, magistratura o magisterial. ¿Alguna participación? ¿Son justas las aspiraciones del... Acá ponemos magisterio, ¿ya? Magisterio. ¿Y qué es el magisterio, chicos? ¿Quiénes son del magisterio? ¿Quiénes tienen idea? O sea, el magisterio es los profesores, ¿ya? El magisterio es el conjunto de profesores. Entonces, decimos. Son justas las expresiones del magisterio peruano, ¿sí? A ver, la B. Dice la carrera, magisterio, ya descartado, ya no puede repetirse. La carrera magister, magister, magistrado, magistral, magistratura, magisterial, requiere de verdadera vocación. ¿Cuál creen que sea ahí, chicos? ¿No? ¿Está tranca? La carrera, acá ponemos magisterial, esto de acá, el último. La carrera magisterial. Requiere de verdadera vocación. Cuando digo carrera magisterial, se refiere a la docencia, al ser profesor, ¿no? Magisterial. Entonces, acá ponemos... Magisterial, ¿ya? Ahí. A ver, vamos acá. En la C. Esto sí lo van a dar. El pianista estuvo en su presentación. Estuvo magister, estuvo magistrado, estuvo magistral o magistratura. Está fácil acá. Magistrado. Dime, Juan Carlos Peña. Bueno, estás registrada con otro nombre, no, hija. A ver, dime, ¿cuál es tu apellido primero? ¿Qué está registrada con Juan Carlos Peña? No, profesor, lo demás es que soy su pareja y... Dime tu apellido, hija, para apuntarte, porque no... No, profesor, es real. Yo estoy escribiendo, por ejemplo. No, profesor, no, profesor. A ver, Juan Carlos, te escucho lejos, lejos. Apenitas, casi nada. Bueno, no sé, o salvo si lo logran escuchar ustedes, chicos. No logré escucharte, hija. Me escribes en el chat, Juan Carlos Peña. Me escribes en el chat, ¿ya? Para luego de clase, lo voy a ver y voy a poner... Si tu verdadero nombre es Juan Carlos Peña, me dice, profe, yo soy Juan Carlos Peña o Amán. Bueno, quizás eres su hermana, no lo sé, su amiga, etcétera, etcétera. Bueno, estoy ahí representando a mi hermano, a mi prima, a mi novio, no lo sé. ¿Ya? Entonces, acá, ¿cuál sería, chicos? A ver, Wilson, Milagros. Ani, ahorita Ani sale corriendo de clase. Tania. ¿El pianista estuvo? Acá es magistral. Estuvo magistral en su presentación. Ya, es el término apropiado, magistral. ¿Qué, chicos? Bien, terminamos con la última partecita. Ojo, y se reitero, es de su módulo. Estamos avanzando el módulo con ustedes. A ver. Vamos acá. Ánima significa... Ya hemos visto esto. Ánima significa alma, ¿no? Recuerda, en latín, ánima significa alma. Ahí decimos, en ese lugar hay ánima. O los animales tienen su ánima. Ánima es alma en latín. En griego, alma es psico. Recuerda, psico es alma, ¿no? Acá dice que con ánima se forman los términos, en este caso, nominar, inanimado, magnánimo, anímico, ánimo, animación, exánime. Esos términos, ¿ya? A ver. La A, ¿cómo sería? Reinaba, gran, nominar, inanimado, magnánimos, anímico, ánimo, animación, exánime en la fiesta. Está fácil, ¿eh? ¿Cuál será la palabra más apropiada en ese espacio? ¿Cuáles los términos? Profesor, buenas tardes. Hola, a la izquierda. ¿Será animación? Ajá, muy bien. Gracias, Ana Lucía. Reinaba, gran animación. Correcto. Correcto. Es fácil, pichicos. Solo que ustedes no quieren hablar, no lo sé. Pues si estuvieran en mi ladito, le daría su caramelito. Vas a hablar, sí, profe, a hablar un caramelito. Pero en este caso estamos lejos. Y no les puedo hacer hablar. Entonces ahí, animación. Ana Lucía Vidal Mendoza. Es tu nombre, Luisa, Ana, Vidal Mendoza, Ana Lucía. No va a ser de tu prima. Sí, profesor. Ok, gracias, Ana Lucía. Bien. Ahí entra ya animación. Entonces, animación. Esto ya está descartado. Ya no podemos repetirlo. Luego dice, el esfuerzo realizado lo dejó nominar inanimado, magnánimos, anímico, ánimo, exánime. ¿Cuál cree que sea el término ahí más apropiado? Inanimado. Inanimado. Ahora sí, te escuché bien. ¿Cuál es tu apellido, hija? No, profesor, yo estoy representando a mi pareja. Mi pareja está un poco ocupado. Juan Carlos. Ay, 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 ya. Tú eres Juan Carlos. Muy bien. Luego ya de las clases le vas a enseñar. Siente a mi lado. Sí, yo lo explico ya. Muy bien. Muy bien. Gracias. Está bien, hija. Está bien. Muy bien. Eso es importante. Cuando la pareja se ayuda, eso es lo ideal, ¿no? Yo siempre cuando tenía las clases presenciales, había chicas, sobre todo chicas, decían, profesor, ya no voy a estudiar. ¿Y por qué? Es que mi pareja no quiere que estudies, quiere que esté en la casa nomás. No, no, está mal, pues, ¿no? La pareja es para ayudarse, para salir adelante. Yo estoy estudiando administración también. Ah, qué bueno. Me alegra mucho. Muy bien. Y apoye a él. Es que queremos estudiar algo. Claro, tiene que apoyarle, ayudarse mutuamente, ¿no? Si no, pues si tú no le apoyas o él no te apoya, ahí viene el problema. Muy bien. En este caso, dice, el esfuerzo realizado lo dejó. Acá, chicos, el término apropiado es exánime, ¿ya? ¿Qué es exánime, profe? Cansado, agotado. Alguien dice, profe, estoy exánimo. ¿Qué va a pasar? Estoy cansado. Entonces, acá el término apropiado es exánime, ¿ya, chicos? Exánime. Y terminamos con la última oración. Entonces, exánime descartado. Debemos ser nominar, inanimado, magnánimos, anímico, ánimo de los vencidos. ¿Cuál será el término apropiado ahí? Está fácil, ¿ah? Nominar. ¿Ya? Magnánimos. Claro. Ahí es, debemos ser magnánimos con los vencidos. ¿Qué es magnánimo? Magnánimo es ser generoso, ser benevolente, ser bueno. Es magnánimo. ¿Ya? Magnánimo. Magna. Magnánimo. ¿Sí, chicos? Entonces, eso es importante. Muy bien, chicos. Gracias a Juan Carlos Zapata, Juan Carlos Peña, a Ana Lucía. Son los que me han participado. Los demás les han dicho, no me hables. No me hables. Calladito, por favor. No, chicos. Tienen que hablar. Reitero, como siempre les digo, hablar. Se aprende hablando. Escribir, se aprende escribiendo. Leer, se aprende leyendo. Y ustedes, si están terceros y cuando tienen la secundaria, tienen que exponer. Cuando vengan en el centro superior, ahí es vuestra compañera, que está hoy día en clases. Les voy a poner como ejemplo, ¿no? Educación superior es exposición. Quienes salir adelante a exponer tu trabajo, tu monografía. Entonces, ustedes tienen que estar preparados a hablar con errores y aciertos, ¿no? No hay problema. Muy bien, queridos muchachos. Chicas, chicos, quedamos aquí. Cuídense. Ya tengan un bonito domingo. Tienen otro curso todavía, luego. Y ya conmigo nos vemos en otra oportunidad. Gracias. Buenas tardes. Y que les vaya súper a todos ustedes. Hasta luego, chicos. Chao, profesor. Hasta luego. Nos vemos. Chao. 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 Chao.